Bien, vamos a revisar en ciudadanía y estuvimos nosotros iniciando el tema de la igualdad natural y de las personas y la protección de la vida frente al poder. Eso es un poco lo que vamos revisando el día de hoy. Les pregunto, ¿cómo definíamos igualdad? Ayúdeme. Señor Camacho, ¿cómo definía usted igualdad? ¿Cómo se definía aquí en la clase? Igualdad. Que ciertas personas tengan los mismos derechos. No ciertas, todos. Todas las personas tengan los mismos derechos. Muy bien. Emilia, ¿cómo más definimos igualdad? Teniendo todos los mismos derechos y las mismas condiciones de vida. Ya, bueno, las mismas condiciones de vida. Vamos a sintetizar lo que ustedes han dicho ya de manera general. La igualdad es una equivalencia, evidentemente. Entre dos o más elementos. En cuanto a los ciudadanos, decimos que es la equivalencia entre los ciudadanos. Todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos son iguales por el solo hecho de ser humanos. Y aquí sí lo que dijeron. Por lo tanto, significa que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Bien. Andrés, Andrés, ayúdeme hasta dónde llegamos la clase anterior, ya tomando en cuenta este análisis de la igualdad. Nos quedamos en la parte, en una pregunta donde usted nos envió a responder, en donde dice por qué se da la brecha entre ricos y pobres. Ya. Entonces, tomando en cuenta esta definición de igualdad, reconstruyendo un poco lo que vimos la clase pasada, nos planteábamos que esa igualdad se manifiesta en la sociedad, ya con los seres humanos, en dos cosas que nosotros estuvimos evaluando. La igualdad Vamos a ir reconstruyendo esto para entender un poco las respuestas que ustedes vayan planteando. La igualdad de género, evidentemente, equivale a que hombres y mujeres, cada uno de los demás géneros, sobre todo hombres y mujeres, tengan los mismos derechos. Estos dos en igualdad de condiciones, sean iguales en todo sentido, ya en cuanto a esta perspectiva. Ahora, nos planteábamos la condición de la igualdad social, determinamos a la igualdad social, que está íntimamente relacionado con el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, superar las brechas sociales forjadas por sistemas de creencias, sistemas políticos, ideológicos, la violencia, todos estos elementos. Entonces, sobre todo es generar y tener en cuenta que todos los humanos nacemos libres. Dentro de esta perspectiva nos planteábamos que una de las desigualdades más latentes es la desigualdad que genera los ámbitos económicos y sociales. Por lo tanto, planteábamos la brecha de la desigualdad que existe entre ricos y pobres. ¿Cómo creen ustedes que se puede sortear esta consideración entre ricos y pobres o no es posible? Vamos a ver qué nos dice. Señor Barahona, ¿qué cree usted? ¿Es posible sortear esta brecha entre ricos y pobres? Sebastián. La pregunta que les dice la clase anterior. Sí. Sí, ¿cómo? Yo creo que sí va a ser como abrir la brecha. Abrir la brecha sí, pero ¿cómo acortar la brecha? Cada vez sea más corta. Esta es la idea, que se vaya haciendo cada vez más corta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué puso en la respuesta? No puso. Entonces, 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 a ver. Vamos a hacerle actividad, entonces, para que ustedes suban, porque si no, no están realizando. Cuénteme, Pablo, ¿cómo acortar esta brecha? ¿Qué puso usted? ¿Cómo acortar la brecha? ¿O no es posible? No, o sea, no creo que sea posible. ¿Por qué? Por cómo está regido el sistema, o sea, no creo que sea posible. ¿Cómo está regido el sistema? Que no hay igualdad. ¿Pero por qué? No me explica. ¿Por qué? ¿Cómo está regido el sistema para decir que no hay cómo? Me refiero. O sea, que se benefician unos más que otros. Pero si usted dice que sí está regido el sistema, entonces sí se puede. Simplemente hay que cambiar las ideas del sistema, ¿no? Bueno, vamos a ver otra opinión. Ayúdeme, Steven Mora. ¿Qué cree usted? ¿Se puede romper esta brecha? Sí, licencia. ¿Pobres? ¿Perdón? Sí, licencia se puede romper, pero tendrá que haber igualdad en el pago de los trabajos y eso. ¿De quién depende eso? Ese pago de los trabajos. ¿Perdón? Depende de los ricos. Entonces, vamos a esperar que los de acá arriba quieran ayudarles a los de acá abajo, dice Steven. Esperaremos sentados, pues. Y que quieran que nos ayuden. Vamos a ver qué piensa Sheila. ¿Qué cree usted? ¿Se puede romper esta brecha? Si no, ¿por qué? Yo creo que sí, Liz. ¿Cómo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí se puede? Porque hay la desigualdad entre los pobres y los ricos y se podría empezar a tomar medidas como el empleo, medio para hacer frente a la desigualdad y eso. Bueno, vamos a ver qué nos dice Natalia. ¿Qué opina usted? ¿Se puede o no se puede y cómo? Yo creo que no se puede porque siempre va a existir alguna desigualdad o alguien que quiera superar al que está como a su mismo nivel y entonces, y para esperar que los ricos se apiaden como los pobres para darles trabajos justos o sueldos justos, creo que no se puede. Bien complicado, ya. Le pongo un ejemplo. ¿Qué creen ustedes si todos les pusiera yo 10? Así hagan lo que hagan, así no hagan el trabajo. ¿Qué pensarían? ¿Qué creen ustedes? Hablando de lo que dice Natalia. ¿Todos contentos? ¿O no? ¿O alguien por ahí no está conforme? O sea, si llegaras en caso, que a todos los alumnos nos pusieran 10 y algunos no hicieran, por parte de los alumnos, bien que se ponga 10 una nota, pero de ahí no sería justo porque hay algunos que se me harán haciendo y la nota se merece en la nota, pero a otros que no hacen, no lo que van a hacer, es como que se les regalan. No sería muy justo que lleguemos. Ya, por eso esta igualdad, y nosotros ya planteábamos, este es uno de los problemas sociales más difíciles de ir rompiendo. La idea no es que ricos y pobres sean iguales, sino que los pobres tengan la posibilidad de tener más acceso hacia arriba. Y a los ricos se les pueda cobrar más en cuestión de su condición. Ese es un punto de vista. La idea es acercarse lo más posible. Evidentemente la igualdad como tal, en este punto, no puede existir. Por eso nosotros hablábamos del término equidad, la anterior clase, que está más relacionada con esta perspectiva, con esta idea, con esta noción de la igualdad. Ahí hay que tener mucho ojo. Porque si no, ustedes pueden decir, pero miren, todos somos iguales, entonces yo me esforcé de la misma forma, aunque no hice lo que debía, pero igual me esforcé. Entonces póngame la nota por mi esfuerzo. Por poner el ejemplo solo de las notas, no es allá el punto al que quiere llegar, pero es un ejemplo nada más. Por lo tanto, esta igualdad natural considera que todos los seres humanos tenemos o debemos tener la posibilidad del acceso. ¿Cuál es el problema con ricos y pobres? Que muchas veces, ricos por ser ricos, tienen privilegios y los pobres no alcanzan esos privilegios. Ese es el problema central. La brecha que debe irse rompiendo, la posibilidad de acceso, no el dar por dar, sino la posibilidad de que usted pueda acceder a participar y a competir de la misma forma que compiten los demás. Esa es la idea. Entonces no es que usted va a tener 10, sino que va a tener la posibilidad de acceder al 10 si hace lo mismo que sus compañeros. Esa es la idea, ese es el punto. A eso nos referimos con igualdad. Al nivel político, la democracia es un modelo que promueve la igualdad social. Por lo tanto, veíamos que si hablamos de igualdad en este término, el concepto, mejor dicho, el modelo político, democracia, es el modelo que se relaciona con la igualdad. Propiamente decimos que la democracia, como modelo, promueve la igualdad social. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Como modelo promueve, ¿por qué promueve la igualdad social? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la democracia promueve la igualdad social? ¿Alguna idea? Ya, porque la democracia es el modelo en el cual la expresión es importante. Libre expresión. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué más podemos decir que la democracia promueve la igualdad social? Recuerden el tema que estábamos hablando, ricos y pobres. ¿Por qué será que la democracia promueve también este acercamiento cada vez entre unos y otros? Porque da un derecho igualitario a todos. Por ejemplo, en las votaciones de un nuevo presidente, todos podemos votar sin discriminación. Bueno, porque parte del principio de la democracia es la participación, la libre expresión, la toma de decisiones. ¿Pero por qué la igualdad también social? A nivel social. Una es la expresión. Evidentemente, una es la expresión. ¿Pero por qué puede promover la democracia que se rompa, por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres? Puede permitir, obviamente. No siempre lo logra, pero puede permitir. ¿Por qué razón? Y eso es a lo que debería pretender la democracia. Recordemos un poco la democracia de los griegos. Los griegos, sin ningún tipo de distinción, podían opinar sobre la toma de decisiones. Por lo tanto, sobre impuestos, sobre quienes pagan más, quienes pagan menos. Ese es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta en la igualdad social. La igualdad se logra cuando se superan estas desigualdades sociales. Es importante tomar en cuenta entonces la democracia como modelo para ir fomentando la igualdad social. Además, la igualdad tenemos, somos iguales ante la ley. ¿Cuál es uno de los problemas de la igualdad ante la ley? Este principio jurídico que asigna los derechos, responsabilidades y garantías para toda la ciudadanía. Que muchas veces, si nosotros vemos en los procesos, cuando ha existido gente con dinero, se han saltado los procesos. Ahí es donde nosotros debemos luchar. Si estamos construyendo ciudadanía, si esta materia propiamente se llama educación para la ciudadanía, ¿qué deberíamos ser primeramente antes de exigir cualquier derecho o cualquier consideración? Ser honestos frente a las normas. Ser honestos y no pasarnos ningún tipo de consideración. Porque yo soy amigo del profe, entonces me pone buena nota. No, no me salto el proceso, realizo todo el proceso. Pero esto es muy complicado aún en nuestras sociedades contemporáneas, porque parte de nosotros del hacer conciencia, de ahí parte todo. Igualdad ante la ley, propiamente un principio jurídico que asigna derechos. Todos somos iguales al ser ciudadanos. Todos tenemos los mismos derechos, obligaciones, acceso a la justicia. En teoría, por eso les digo, esta materia lo que intenta es fomentar su conciencia frente a la realidad. No es una materia para que usted solo anote, comente, pase y luego se olvide. Es para que usted principalmente genere análisis frente a lo que está sucediendo. ¿Y quiénes debemos cambiar somos nosotros? No es esperar, bueno, es que todo el mundo hace eso. Esa es una regla bastante absurda que se ha ido planteando en general en la sociedad. Todos se saltaron la fila, entonces yo también. No funciona, no debe funcionar así. No es ese el ámbito de la igualdad. Porque todos lo hacen, yo también. Esto va, realmente el reconocimiento de la igualdad implica acertar que las personas son únicas, son diferentes. Obviamente son iguales como seres humanos, pero son diferentes en cuanto a la toma de decisiones individuales. Este es uno de los problemas que a veces se puede presentar con el término de igualdad. Y por el cual nosotros deberíamos más hablar de equidad que de igualdad. Porque la igualdad supone la relación del mismo sentido de dos o más cosas. Pero si yo tengo mi forma de pensar, si a mí me gusta esto, no me gusta esta materia, me gusta esta otra, me gusta este deporte, no el otro. Somos individuales. Somos individuos. Y en cuanto a individuos, por lo tanto, la igualdad natural debe impulsar esta consideración. Esto va de la mano con el reconocimiento del ejercicio de los derechos. Por lo tanto, la igualdad no se va en contra de la individualidad, sino que asume que todos somos diferentes. Si se dan cuenta del cambio que hay, pues pueden decir, a ver, pero usted dice que somos iguales, pero que somos diferentes. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde se ha visto que algo que sea igual sea diferente? Aquí la matemática no funciona. Ni la lógica matemática. La diferencia está en nuestra singularidad, en nuestra forma de pensar. Vamos a plantearlo así, como singularidad. Es lamentable que el ordenamiento social actual admita la diferenciación de clases sociales según el poder económico y político que posea. Este es uno de los problemas. El tema de la democracia y de la igualdad no es un tema tan sencillo. Ustedes simplemente dicen, igualdad, todos somos iguales ante la ley. Aún así, yo tengo mi forma de pensar. Algunos podrán decir, bueno, mi forma de pensar es en base a lo económico. Por lo tanto, si yo tengo mi forma de pensar, yo creo que tener dinero es lo mejor. Entonces, nadie puede contradecirme frente a eso. Si se dan cuenta el problema que puede caer en esto. De fondo, esa igualdad puede sustituirse por esta consideración de la singularidad. Y caer en un individualismo como el que veíamos en filosofía. Si ustedes recuerdan, el individualismo en filosofía planteaba que solo lo que yo pienso es lo que importa. Lo mismo puede caer en esta consideración. La minoría, con la mayoría del poder, se nutre de la pobreza y vulneración de los derechos de la mayoría cuando las clases sociales, poderosas económicamente, toman todas las decisiones. Es necesario reconocer y luchar por la igualdad natural de los seres humanos, pues es la única forma de tener posibilidades sin que se oprima unos a otros. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Por favor, no se olviden lo que estoy recalcando, porque si yo pongo que es la igualdad natural, por ahí pondrán que es que todos somos diferentes. Sí y no. Este es un análisis más allá de esta consideración. Para garantizar la igualdad natural, para que se garantice la igualdad natural, es necesario, por lo tanto, proteger la vida frente al poder. Aquí hay que defender, proteger, se debe generar la protección de la vida frente al poder. Esto es sumamente importante, proteger la vida frente al poder. El derecho más importante que los seres humanos tenemos es el derecho a la vida. Está protegido por el Estado de todo país. El derecho más importante, entonces, es el derecho a la vida. Nadie puede violentar ese derecho. No es obviamente tan sencillo como decirlo y se hace, pero este derecho es fundamental. Derecho a la vida, es nuestro derecho fundamental. El gobierno de turno es responsable de respetar y garantizar el derecho a la vida. Todo el aparato del Estado es quien protege la vida, pero los gobiernos de turno, los representantes del gobierno, deben ir acorde a esta consideración. Se han dado casos en la historia del Ecuador en los que ha sido precisamente el poder público, el Estado y sus represores, la policía y las Fuerzas Armadas, quien han violentado los derechos a la vida como el derecho básico. ¿Algún hecho histórico alguien conoce de la historia del Ecuador propiamente donde se hayan violentado derechos, sobre todo el derecho a la vida? Ninguna idea. Los casos en América Latina más palpables son las dictaduras militares. La dictadura militar desde el Estado se ha violentado los derechos de libre expresión, el derecho a la vida. En algunos gobiernos del Ecuador también se han tomado medidas represivas en contra de los opositores. Eso también va en contra de la igualdad natural. Como decía también el compañero, la libre expresión debe ser una consideración de la democracia. Por lo tanto, para que la igualdad natural se dé, debemos tener la posibilidad de expresarnos, de opinar y dar nuestro criterio. Bien, jóvenes, con esto vamos a ir cerrando. Vamos a sintetizar contestando dos preguntas para finalizar esta parte, que es la igualdad. ¿Y por qué todas las personas deben gozar de los mismos derechos? Estas preguntas, por favor, ya las realizamos directamente como trabajo en clase. Les pongo en mi educación. Igualdad natural. Vamos a ver cómo la evaluación sencilla. Y mañana dos preguntas sencillas, que es la igualdad y por qué todas las personas deben gozar de los mismos derechos. Ya está en EDUCAI, ustedes pueden revisar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Bien, jóvenes, con eso cerramos la clase.